¿Cómo andan chicos? Muy buenos días aquí en el vacunatorio montado en la colonia penal de la ciudad de General Roca por autoridades y por los vacunadores del Francisco López Lima. Estamos con Mauricio Félix, uno de los referentes vacunadores de aquí, que nos va a comentar cómo es la tarea para esta jornada de este día viernes 28 de mayo. Mauricio Félix, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo estás, David? Buen día para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, hoy tenemos programados hacer unas mil vacunas destinadas al personal de apoyo no docente y a docentes de la ciudad de General Roca. ¿Hasta qué hora van a trabajar por el tema de las restricciones? En el turno mañana siempre hacemos de 9 a 13 horas y en el turno tarde por estas restricciones, excepcionalmente, vamos a arrancar 14.30 para terminar 17.30. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tiene la gente cuando viene aquí al vacunatorio? No, muchos preguntan qué vacuna vamos a hacer, más que nada pasa por ese lado, qué vacuna va a recibir, qué tipo de efectos adversos puede llegar a tener. Esas son las dudas básicas que tiene toda la población cuando se acerca a vacunar. Entonces, entendemos que son docentes y servicios de apoyo, ¿no? También porteros y demás. Sí, sí, exactamente, los servicios de apoyo, no docentes de las escuelas y docentes, mil personas en total en el día de hoy. Más o menos, ya está todo dispuesto, como siempre, digo, ¿están trabajando bien? Sí, sí, ya tenemos todo el personal montado, registradores, vacunadores, funcionamos con 8 Vox, con 14 registradores, como todos los días, para poder manejar este cúmulo de vacunas que vamos a realizar en el día de hoy. Le pregunto, ¿el reempadronamiento también en paralelo se puede realizar aquí? Digo, van a venir aquellas personas, estarán por llegar ya, ¿no? Imagino, ¿para reempadronarse y conseguir un turno a futuro? Sí, el empadronamiento para las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo sigue, sigue, lo que sí, estamos haciéndolo en el horario de tarde, de 15 a 17.30 por hoy, y la semana que viene va a continuar de lunes a viernes, de 15 a 18 horas, si es que no cambian las restricciones que tenemos actualmente. Esas personas, ¿no?, de 18 a 59 años con factores de riesgo que se vienen a reempadronar, ¿también pueden ir a los centros de salud? Sí, 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 ya tenemos los 12 centros de salud en condiciones para que la gente se acerque y va a ser reempadronado en el centro de salud, la misma aplicación que se recibe acá, qué tipo de certificado tiene que presentar y después esperar solamente el llamado. Bueno, muchas gracias, y que sea una buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Adelante, chicos, en estudios desde el vacunatorio aquí en la colonia penal de la ciudad de General Roca, que ha montado autoridades y obviamente los vacunadores del Francisco López Lima, del Hospital Francisco López Lima. Adelante ustedes.